Muy temprano llegó Gloria Bolívar a la zona de prensa adaptada para lo que sería la implosión de Space. Solo 100 metros la separaban de lo que algún día fue su casa. A las 9 en punto de la mañana, vio como se vinieron abajo las fases 1, 2, 3 y 4 del conjunto residencial y con ellas el sueño de una vivienda propia. Por algunos meses ocupó uno de los apartamentos de la fase 1, ese que permaneció mirando hasta que la nube de polvo todo lo cubrió. Vine a mirar las cenizas y los recuerdos y tanta cosa. Al final y después de ver los 30.000 metros cúbicos de escombros, se esfumó de la misma forma como Cayo Space.